hola comunidad espero que estén bien mi nombre es Richie y estoy súper agradecido con todo el apoyo que le han brindado al canal y es que gracias a ustedes subo contenido constantemente con las solicitudes que me dan en youtube como en las redes sociales y para finalizar en este nuevo vídeo les vengo a traer vampirina y veremos que es una adaptación televisiva animada de los libros homónimos escrito por animar y pace y trata sobre una pequeña vampira y su nueva vida en la ciudad de pensilvania pues ha tenido que dejar su hogar y ahora tendrá que lidiar con las pruebas que presenta una nueva vida y la alegría de ser la nueva chica bueno amigos es un poco de lo que veremos hasta ser animada espero que sea de su agrado y como siempre les recuerdo si te gustó el vídeo dale like suscríbete comparte el contenido con tus amigos y activa la campanita para que no te pierda ninguno de mis vídeos saludo hasta el próximo vídeo nos vemos